Otra información, aunque la palabra final sobre aprobar los bonos del Tesoro la tendrán los diputados al momento de votar en el Pleno, de momento el panorama parece ser negativo para su aprobación. Cuatro bancadas se oponen desde ya. Gladys, buenas tardes, vamos contigo. Muy buenas tardes, William. Te comento que luego de que anoche el mandatario Otto Pérez Molina dijera en Noticiero Guatevisión que la deuda que se adquirirá de 3.5 millardos de quetzales en bonos del Tesoro será exclusivamente para el pago de la deuda de arrastre del Ministerio de Comunicaciones. Los diputados ya se han pronunciado al respecto y ellos indican en la mayoría de los casos que su voto será negativo para la aprobación de los bonos. Sin embargo, estos votos podrían no ser suficientes para detener la aprobación de esta deuda estatal. Eso preocupa. La poca objetividad de Junta Monetaria ha dicho que el déficit va a ser de un poco más de 2% y es imiente, lamentablemente, porque no junta los bonos con los préstamos, que son 3 mil millones más. Ya son, estamos hablando de 7 mil 500 millones de quetzales, lo que hace que el déficit suba a 3%. Y eso sí ya nos pone en un riesgo. Además, para pagar deuda ilegal. Pues no podemos ser irresponsables en apoyar algo que no solamente viene a endeudar el pueblo de Guatemala, sino que existe nula transparencia y no hay reglas claras en el mismo procedimiento. Nuestra deuda va a subir a 107 millardos de quetzales, lo cual ya va a generar hasta un 27% de deuda en el Producto Interno Bruto y que obviamente cada quetzales a la hora que circule va a tener un compromiso de 27 centavos de deuda. Entonces nosotros consideramos que ese dictamen técnico fue evidentemente político, manoseado. En ningún momento tuvo realmente un dictamen que venga en favor del pueblo de Guatemala. Las empresas en un momento dado pudieran provocar una situación crítica independiente de que puedan tener problemas financieros, al decir, bueno, hasta aquí a nosotros también ya no seguimos dando nuestros esfuerzos, nuestro trabajo y se detienen. Y en una situación tan crítica en inviernos y contingencias, yo creo que parar y detener los proyectos sería un poco no positivo para la población. Obviamente tendrán que juntarse las bancadas si están los votos. Nosotros nos sumamos a la mayoría para poderse apoyar. Nosotros no tenemos que analizar más, no tenemos que escuchar a Junta Monetaria, a Banco Guatemala. Nosotros estamos definidos y la bancada, creo, no está a favor de más endeudamiento, en este caso en los bonos. Aunque vengan más explicaciones. No, no tenemos absolutamente que escuchar ya nada más. La bancada, creo, ni el partido está a favor de más endeudamiento para el país. La próxima semana los diputados buscarán abrir un espacio legislativo para que se conozca el tema de los bonos del tesoro y será entonces hasta ese momento que se defina si lo que han dicho hasta ahora los diputados es cierto. Por una Guatemala en paz, Cladis Ramírez y Jorge Hernández.